Alejandra Barrales, ¿qué quiere decir la constitución de clínicas de las emociones para atender el problema de suicidio, violencia intrafamiliar y abuso sexual? Claudia Sheinbaum, ¿qué son los centros de atención psicológica, de prevención y atención a las adicciones? ¿Es la misma propuesta? ¿En qué se diferencia? Yo quiero comentar que la política de las emociones es que ha sido una iniciativa exitosa del actual gobierno y que está atendiendo una de las problemáticas que hoy están más marcadas en nuestra ciudad. Lo que tiene que ver con el embarazo temprano, con los suicidios y con las adicciones. Ayer salió una noticia, un estudio de la UNAM, revela que han crecido 230 por ciento las adicciones en niñas de 12 a 17 años. Es verdaderamente alarmante la cifra. Lo he venido diciendo, lo digo convencida y lo he venido trabajando a lo largo de estos 25 años en la ciudad. Debemos de concentrarnos en los niños y en los jóvenes para encontrar verdaderas alternativas. En mi gobierno el deporte va a ser una política seria, una política de verdad. Soy la única candidata, además, que soy deportista de convicción, no de ocasión, no de cara a una campaña, porque estoy convencida que es justo con deporte, es justo con disciplina, con todo lo que uno aprende del deporte, con lo que vamos a poder formar mejores valores en nuestros niños y en nuestros jóvenes. Vamos a recuperar 3 mil 400 espacios deportivos de esta ciudad y es parte del avance que vamos a tener. Muchas gracias.